Aquí está Cris. Estamos en medio de la nada, en un camino de tierra. Esto es súper emocionante. ¡Wow! Esto es una de las cosas más... no sé, emocionantes que he hecho esto. Estoy en medio de la carretera. Todo está oscuro, no hay ni una sola lámpara. Vamos por un camino de tierra, hacia abajo, que nos han dicho que por aquí está el hotel. Mira, me está entrando un sudor frío por el cuerpo. ¡Uy! ¡Buenas seres extraños! ¡Hoy sí que sí! Hoy nos vamos a un sitio que es una locura. Así es. Nos vamos a un sitio que es una locura. Las grutas de Tolantongo vais a alucinar. Yo lo he visto solo en foto, pero parece de película. O sea, no parece ni que sea real, no parece ni que exista. Vamos a estar dos días allí y lo vais a ver todo de primera mano. Pero ¿de dónde nos vamos? Sí, salimos de Querétaro. Estamos en nuestro Airbnb maravilloso y precioso. Y lo mejor es la cabita que está, ¡buah! Comodísima. Y que fuera tienen un patiecito más bonito, con plantitas, decorado de Navidad. ¡Wow! Tienen un encanto. Si venís a Querétaro, tenéis que preguntar por la casa de la abuela, que se llama. Así es. Es de dos mexicanos, una pareja, que son jóvenes y que han hecho esto con sus manos. O sea, es una historia de superación, chicos. Sí. O sea, es increíble lo que han conseguido poco a poco y siguen. Nosotros en los días que hemos estado aquí, los hemos visto manchados de obra todo el rato trabajando y nos recordaba a nosotros un poquito en nuestra casa. Así que no podemos evitar irnos sin darles este agradecimiento y, pues bueno, enseñándoos esto un poquito. Vamos, ya nos vamos. Vamos, pero es que estoy triste porque este alojamiento me encanta, me encanta. Ya por todas las plantitas que tiene y el detalle en la decoración es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Familia, ya estamos aquí en la estación de autobuses. Uff, estamos con la lengua afuera porque habíamos parado en la estación A y era en la B. Nos ha tocado venir andando. No, es en la D, cariño. ¿Esto es la D? Sí. Pues estamos en la D. Y nos vamos para Ismiquilpa, que sale dentro de... son i3 y sale i4. 10 minutos. O sea, hemos llegado... A la campana. Bueno, sois extraños. Lo logramos. Ya estamos subidos al autobús. Hace un calor terrible acabando de enchufar ahora el aire acondicionado. Esto siempre pasa en los autobuses. Primero pasa calor y luego pasa el frío. Un frío terrible, por eso. Bueno, consejo si viajáis en autobús, llevaros una chaqueta porque aunque al principio haga calor, luego te mueres de frío porque tienen el aire a tope. Y tenemos en ruta dos horas, ¿verdad? Hasta Ismiquilpa y de ahí ya hacemos el transbordo en una combi, nos han dicho. Y nos iremos en combi hasta Tolantón. Hace mucho que nos subimos en una combi. Hace nunca que vamos a un tipo balneario de aguas termales. Yo nunca me hubiera ido. No, yo tampoco, yo tampoco. Vosotros habéis estado en Tolantongo o algo parecido, pues de baños termales y así, pues más de relax. Por lo menos estaremos unas visitas de relax. Eso me gusta. Yo no sé estar de relax. Ah, ¿no? Pues te secuestro para que estés de relax. Bueno, no sé si es extraño, tres horas y media después porque el autobús ha tardado en vez de dos horas y media, tres horas y media. Estoy que me duelen las cervicales y el culo y no puedo con mi alma. Pero estamos yendo ya a agarrar la conexión a Díaz de Tolantongo hacia las grutas. Y son las cuatro y media y la última conexión será a las cinco. Así que a ver si llegamos a tiempo. Estoy muerta. Y Cris está por aquí delante como una mulita. ¿He escuchado que te duelen las cervicales y el culo? Sí. Pues para las cervicales podemos buscar un fisio. Del culo me encargo yo. Vale, me parece bien. No, pero sí. Ay, qué incómodo era ese transporte. Que me maté y todo. Era muy incómodo justo de los autobuses más incómodos en los que he ido. Pero al menos ya llegamos. No, familia, que hay petardos aquí. ¿Por qué? Que hay algún tipo de fiesta o es típico vender aquí pirotecnia. Ah, porque es tiempo de Navidad. Ah, en Navidad se vende. Guau. Tienen de todo, ¿eh? Mirad estos grandes. Bueno, justo en busca del transbordo. Hemos preguntado ya dos veces y las dos veces nos han dicho, no, está cerca, está cerca. Llevamos andando como más de 15 minutos y todavía no llegamos. Que la gente que te habla piense que estás fuerte pero luego eres una floja no es su culpa. Es que realmente somos unos flojos. No, no, es que vamos mega cargados. Y ya nos han dicho... Y ya nos han dicho... Y ya nos han dicho que estaba cerca, cerca a nada. Yo, ay, Dios mío, ¿dónde es cerca? Ya está, ya reconfirmamos que vamos bien. Una señora súper simpática nos han... Ah, mira, nos ha presentado en taxi pero nos queremos ir en la combi. No, me está encantando el ambiente que hay en Ismiquilpan. O sea, al mercadito ahora. Vosotros ya sabéis que yo soy famoso por cambiarle el nombre a las cosas y por decir las cosas mal, por ser un poco pendejo. Pues imagínate el reto que es para mí decir Ismiquilpan. Ismiquilpan. Es bonito, ¿eh? No, pero me está encantando el ambiente que hay. Está lleno de piñatas, de fuegos artificiales, un montón de tianguis ahí, puestos callejeros. Ah, es mi mundo. La pena es que no tenemos más tiempo para quedarnos un poquito porque como llevamos todas las maletas, pues turistear se hace complicado. Pero ya habrá tiempo. Hay tiempo para todo, mi vida. Exacto. Y ya llegamos, es extraño, es ese de ahí, ese calletito. ¡Vamos! Tengo que ir por la carretera como los coches porque en las aceras obviamente no cabemos con 20.000 novedades. ¡Llegamos! Estás cansado, ¿eh? Sí, me voy a meter en una poza rápidamente. Confirmo que hemos llegado al último transporte que había porque ponía que el último salía a las 5 y media. Así que somos afortunados, falta media hora. Voy a comprar algo de agua. Tengo ahí el resto de mi desayuno que he pedido que por favor me lo empaqueten porque no me lo he podido terminar, así que igual le doy un bocadito. Bueno, son 6 años y ya estamos de ruta. Me tengo que cambiar de mujer, en serio. La he liado. Dos días explicándole que allí no aceptan tarjeta y que todo es en efectivo y preguntándole si llevamos suficiente efectivo. Hemos llegado al sitio, hemos estado esperando media hora que viniese el autobús y justo ahí 30, 5 y media, que es cuando sale el último. Hacia Tolantongo. Justo ahí me dice Cris, ¿estabas segura, no? Tenemos que pagar el hotel, la comida, el no sé qué. Las entradas, todo. Y mira y digo, bueno, igual no. Me dice, igual para todo no hay. Mira dónde está el cajero más próximo a Tolantongo y es Izmiquilpan, que es el pueblo en el que estamos. Y ahí media con todo el mundo ya aquí, me ha tocado salir corriendo. Me he hecho un kilómetro casi corriendo hasta el banco. He sacado el dinero corriendo y he vuelto corriendo. De hecho se iban ahí y Carmen pidiéndoles por favor que no se pongan. Que se quedaran, por favor. Y he llegado corriendo, o sea, estoy abriéndole. Lo siento. Hemos pasado hace una hora por un cajero que estaba vacío y yo diciéndole. Y yo diciendo, ¿estás seguro? ¿Estás segura de que no quieres que saquemos aquí? Efectivo. Efectivo. Y me dice, no, no, no. Yo creo que llevamos. Y justo un minuto antes me dice que sí. Así que bueno, la odisea de nunca parar. Siempre llegamos como... Me duele la lengua de tanto correr. Sí, hay agua. ¿Nunca habéis corrido tantísimo que la lengua te duele? Dios, cariño, lo siento mucho. Es que claro, el problema era que yo creía que solo íbamos a pagar una parte de las cosas. Y cuando me ha dicho, ah, ya, acuérdate del hotel y las entradas al parque y digo, hostia, ¿es verdad? Pues entonces ya ha dicho, pues ya para eso ya me llevamos. Es que para mí solo se puede pagar en efectivo, no, no, es solo se puede pagar en efectivo. Bueno, familia, nos acaban de bajar en medio de la noche. Aquí hay unas carpas blancas. Ghostbusters. Y nos van a meter por unos túneles para desanitizarnos. Exacto. Graba, graba. Aquí está. Tienes que pasar con la cámara, a ver si se rompe o pasa nada. No, no pasa nada, yo creo que aguanta. Pero mirad, o sea, mira, salen ahí. Venga, pase por aquí, señorita. Wow. Te ha dicho que dices media vuelta, pero te ha dado igual, ¿no? No sé. Ay, mira que aquí está el hotel Molanguito este. Ay, que estábamos viendo, ¿eh, Clarice? Hoy ya estamos desde extraños sanitizados, nos han espolvoreado de todo. Menos droga. Y ahora ya nos subimos. Son de las curvas más pronunciadas que he visto nunca, ¿eh? Y eso que hemos estado en Chiapas, ¿eh? Y en Oaxaca. De la marinera. Veis extraños, acabamos de bajarnos. Literalmente está todo oscuro. Y nos han dicho que nuestro hotel está abajo del todo. Ya está, hemos sufrido problemitas técnicos. No, bro. Aquí está Chris. En medio de la nada, en un camino de tierra, esto es súper emocionante. Literalmente. Vamos para allá. Wow. Esta es nuestra estampa ahora mismo. Wow. Esto es una de las cosas más, no sé, emocionantes que esto estoy. En medio de la carretera, todo está oscuro, no hay ni una sola lámpara. Vamos por un camino de tierra hacia abajo, que nos han dicho que por aquí está el hotel. Sí, como luego no tengamos que volver a subir, me voy a reír un buen momento. Estas acuestas, o sea, cada una pesa 15 kilos, más la de la espalda, otros 15. Y son solo las 7 de la noche y mirad qué oscuro está. Y no se escucha ni un coche. Eso es magnífico. Vale, voy a intentar alumbrarme mientras alumbro a Chris. Wow. Dios mío, o sea, menos mal que está Chris conmigo. No sé qué habría hecho, porque llevamos demasiadas maletitas. Y llevo dos bolsas en las muñecas, por favor, graba las bolsas de las muñecas. Ahí está. En las muñecas van dos bolsas quitándomelas. Voy a enfocar hacia abajo, seres extraños, porque si no, no vemos un pimiento. Seres extraños, este bicho es enorme. Ese es el saltamontes que me daba miedo. Pero que es enorme, seres extraños. Ese lo vi en Chiapas. Wow. Chicos, ese saltamontes tiene un tamaño de unos 10 centímetros. Para que os hagáis una idea, coged una regla y lo miráis. O sea, yo normalmente no le tengo miedo a los chapulines, pero estos que tienen el tamaño de la palma de mi mano, se me pone uno en el jersey ahora y me desmayo. Mira, me está entrando un sudor frío por el cuerpo. Bueno, esto se pone interesante. Hay que tiendas de campaña aquí. ¿Sí? Hay gente acampando. Esto se pone interesante, seres extraños, porque hemos bajado para volver a subir. Porque la recepción está arriba y hasta que no subes arriba a la recepción, no te dan la habitación. Observad el culito. No tengo un cámara. ¿Pero es por aquí? Sí, sí. Me cago en todo. Por suerte es un sitio de paraíso y desconexión. Necesito unas vacaciones de las vacaciones. Bueno, sois extraños. Llegamos. Aquí está. No. Ahí está. La recepción del hotel. Bueno, familia, ya vamos a empezar a comer. Tengo un hambre. Tengo un hambre que me muero aquí. Yo también. Yo me he pedido un... Una pechuga a la milanesa, ¿no? Exacto. Una milanesa de pollo. Yo también, para copiarle un poquito. La mía lleva un poquito de ensalada. La de Cris, ¿no? Aquí tenemos las tortillas y vamos a empezar a comer. Estábamos mirando todo lo que vamos a hacer mañana. Madre mía. Este recinto es enorme. O sea, podemos hacer de todo. Y creo, creo, creo que empezaremos o por el senderismo para llegar a la gruta o directamente en la gruta y luego haremos el senderismo de vuelta. Ya veremos. Te lo pinta muy bien. Vamos a comer ahora. Buenas noches, seres extraños. Ya estamos aquí en Las Pozas. No sé si escucháis el sonido. Hoy es demasiado tarde para que ya nos bañemos. Pero yo os prometo que a partir de mañana vais a tener un millón doscientos mil vídeos en el canal sobre Las Pozas, sobre los túneles, sobre las cascadas, sobre todo lo que hay aquí. Sobre absolutamente todo. Al lado de Las Pozas hay un montón de gente que viene y acampa. Sí, de hecho, justo delante de nosotros hay una tienda de campaña, estaban haciendo una barbacoa. O sea, que podéis venir aquí, no alojaros en uno de los hoteles, sino pues estar en una tienda de campaña. Podéis traer vuestra propia tienda de campaña o rentar una porque aquí te lo rentan todo. Absolutamente todo lo que necesites. Todo lo que necesites se renta. Así que nosotros vamos a ir a dar un paseíto. Esta es la primera zona nada más bajar de lo que es el hotel donde estamos. Que nos encontramos que son las famosísimas Pozas. Pero ahora no los veis, pero por la mañana incluso os pondremos algunas imágenes porque hay como una barbaridad de pozas hacia abajo. Embajada. Y son muy bonitas. Sí, así es. Vamos a dar una vueltita a ver qué más encontramos. Bueno familia, el día está lleno de cambios. Era hasta las ocho, hasta la hora en la que podíamos bañarnos y habíamos tirado la toalla y habíamos dicho no, no se puede. Pero hemos preguntado y nos han dicho que nos dejan hasta las diez. Son las nueve y diez de la noche, así que tenemos casi una horita para disfrutar de las aguas antes de irnos a la cama. Así que vamos, vamos. Así es, vamos. Porque ya nos hemos cambiado. Bueno, ya estamos bajando. No sé si os pasa, pero yo cuando voy a algún lugar por primera vez me siento como súper fuera de lugar. Soy súper tímido. Me da vergüenza preguntarlo todo. Me da vergüenza hacerlo todo y es como que... Al segundo o al tercer día ya me muevo como Pedro por su casa, ¿no? Ya estoy como normal. Pero los primeros días es como, no, ve, pregunta tú, ¿se podrá hacer esto? O sea, estás como cortadito, ¿sabes? Son días de adaptación, ¿no? Sí. Pero bueno, luego... ¿A quién más le pasa, tío? ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy a desvestir. Mano, por favor, esto se censura. ¿Me explica por qué lo censuramos? Bueno, seis extraños. No lo censuro porque me de vergüenza enseñar mi cuerpo ni nada por el estilo. Lo censuramos porque YouTube tiene unas normas frente a la desnudez y las partes personales que, pues, te pueden llegar a meter en problemas si lo enseñas en un video de YouTube. Exacto. Por eso lo censuramos, no por nada más. Soy un suertío. Un suertío. Suertío. Venga, vamos. Suertío todos. Me llevo la cámara, ¿no? Exacto. Aquí uno no se mete con chanclas, ¿no? Ahora tú, claro. Ahí. Me agarrí, no te lo compro. Ahora no se va a usar su material. Listo, seis extraños. Está en ultra... Se vea todo. ¿Te gusta así, no? Me gusta, me gusta. Vamos a medirnos. Y las naritas, y las naritas. ¡Uh, muy caliente! ¿Está caliente? No. O yo ahora mismo. ¡Caliente! Está mega caliente. Yo quiero dormir aquí. Está... ¡Guau! Bueno, es aconsejable venir aquí con zapato acuático. Pero nosotros, la verdad, es que no hemos tenido el tiempo necesario para comprarlo. Así que, como hemos llegado de noche, vamos a comprarlo mañana. Está súper caliente, chicos. Y tengo un poco de vergüenza porque en una piscina, en una poca un poco más arriba, está todo el mundo con las cabecitas asomadas mirándonos. Y hay gente por los comentarios en Instagram, chicos, porque por Instagram hablamos un montón. Si no nos seguís en Instagram, tenéis que seguirnos porque por ahí decimos dónde estamos en cada segundo, cada instante, ¿no? Y había gente que nos decía que en estas fechas no eran fechas para venir porque hacía frío. Pero primero, estamos en México y aquí no hace frío nunca porque esto es pleno diciembre. No hace mucho frío. A ver, me aguantas esto un segundo. Y vamos en manga corta. O sea que, por el frío no es. Y segundo, está calentísima el agua. Está muy caliente. Ya está. ¿Te gusta el tipo con ojo de pez? Exacto. Me gusta, me gusta. Pues lo que os estaba diciendo, que me enrollo mucho, yo lo sé, no llego nunca al punto. Es que en un videíto de día, obviamente, esta parte os la enseñaremos y tomaremos tomas. Y exploraremos todas las pozas que hay. Pero bueno, como hemos llegado tarde y aún teníamos oportunidad, queríamos bañarnos un ratito. No, pero os soy sincero, tenéis que ver todos los vídeos que vamos a hacer de aquí porque va a haber mucho signos geográficos. O sea, va a haber mucho rollo aventurero. Así es, así es. Porque aquí podéis hacer un montón de cosas. Hay senderismo, podéis explorar toda esta zona abajo, donde está la gruta. También podéis ir a hacer actividades. ¡Demasiadas cositas! Yo quiero que Manu meta una imagen de cómo se ven las pozas de día para que veáis la cantidad de piscinas que hay en catarata hacia abajo. Porque aquí hay una catarata, así que... A ver, vamos a enseñarla. Hacia abajo hay más en caída. Ahí. Así se ve. Y si es extraño, si no os habéis suscrito hasta este punto, suscríbete que es gratis. Y vamos a llenar de contenido aventurero en el canal. Así que, suscríbete. ¡Inquítate! No se me ocurre mejor forma de acabar el día, la verdad. No las teníamos todas con nosotros, con meternos, tipo a las 9 de la noche dijimos, bueno, no pasa nada, va. Nos tumbamos ya en la camita, ya hacemos faenitas que tenemos trabajo por hacer y ya nos metemos mañana. Pero no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Exacto. Buen refrán, buen refrán. Y la verdad es que está calentísima. O sea, aunque sean las 10 de la noche, está el agua calentísima. Solo cuando sales, sientes un pelín el frío, pero nada. Sí, pero bueno, llevamos la toalla y no pasa nada. Exacto. Y de hecho hay más gente, ahora están bajando. Hay más gente por aquí. En el próximo video que les sacamos de las pozas, yo quiero contar la cantidad de pozas que tiene esto. Creo que había en 80 o 64 o algo así, una barbaridad. Pues tenemos que intentar meternos en todas. Y las contaremos juntos. A ver, yo siempre intento meterme en todas. No me mates, no me mates. ¡Pum! Ahora sí que sí, seren extranjeros. Nos vamos ya. Ha estado súper bueno el agua. Mirad, mirad esto. A ver, piensan a hacer esto, chicos. Bueno, ustedes hayan extranjeros. Espero que os haya gustado este videazo. Nos vemos mañana con un montón de cositas más. Así que si te ha gustado dale like, suscríbete. Deja por los comentarios todas las cositas. Y y... ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.